Con Juárez Music, en esta noche, firma, firma, sí, hey Arriba esa mano a los secolarios, siempre a todos los secolarios Con cariño, que lo dice, destino sereno Con cariño para el Perú y el mundo En su segundo aniversario, sí señor Para Juárez Music Yo no soy un saco largo, como me llama la gente Si no salgo de mi casa, es porque soy obediente Si no salgo de mi casa, es porque soy obediente Si es que ahora estoy en la fiesta, salgo por una diversión Mi mujer no es la que manda, lo que vale es la comprensión Mi mujer no es la que manda, lo que vale es la comprensión Yo no soy un saco largo, como me llama la gente Yo no soy un saco largo, como me llama la gente Si no salgo de mi casa, es porque soy obediente Si no salgo de mi casa, es porque soy obediente Si la mujer es machista Si la mujer es machista, no hagas caso a su locura Si la mujer es machista, no hagas caso a su locura Pero aunque de vez en cuando, es bueno su pateadura Pero aunque de vez en cuando, es bueno su pateadura A veces saco la sopa, a veces saco el café Pero llamando en mi casa, sea de encima de aquí Por esa fin de semana, ¿dónde me encontraré? Estoy de mis días libre, por la razón lo pasaré ¡Los manos arriba, arriba, arriba! ¡Sale la mano! ¡Los manos arriba! ¡Sale la mano! ¡Los manos arriba! ¡Eso sí! ¡Cómo se patea mi gente hermosa de Nueva Esperanza! ¡Eso! A veces hago la sopa, a veces saco el café Pero llamando en mi casa, sea de encima de aquí Por eso el fin de semana, ¿dónde me encontraré? Estoy de mis días libre, por la razón lo pasaré ¡Juan es mío, sí! ¡Juan es mío, sí! ¡Juan es mío! ¡Los manos arriba! 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 ¡Eso! ¡Sigue sepateando, sigue! ¡Sigue sepateando, sigue! ¡Sigue sepateando, sigue! ¡Sepatea, sepatea Cholina! ¡Oye! Por una calle me voy, por otra me doy la vuelta Por una calle me voy, por otra me doy la vuelta Para que no sepa mi chola con quien le saco la vuelta Para que no sepa mi chola con quien le saco la vuelta La gente ya te contó que yo soy un mujeriego La gente ya te contó que yo soy un mujeriego ¿Qué culpa tengo si me llaman? A ninguna se lo niego ¿Qué culpa tengo si me llaman? A ninguna se lo niego ¿Y qué culpa tengo yo? Eso mismo digo yo, mi culpa, mi culpa ¿Qué culpa tengo yo? Oye, Daniel Ramírez y Bartolomé Ramírez Por una calle me voy, por otra me doy la vuelta Por una calle me voy, por otra me doy la vuelta Para que no sepa mi chola con quien le saco la vuelta Para que no sepa mi chola con quien le saco la vuelta Casarme no quiero yo, siempre quiero estar soltero Casarme no quiero yo, siempre quiero estar soltero Y gozar de muchas mujeres y a todas ellas te quiero Y gozar de muchas mujeres y a todas ellas te quiero Me dicen que soy mañoso, mañoso, no puedo ser Porque si soy cariñoso, nunca me falta tu piel Me dicen que soy mañoso, mañoso, no puedo ser Porque si soy cariñoso, nunca me falta tu piel Me dicen que soy mañoso, mañoso, nunca me falta tu piel Me dicen que soy mañoso, mañoso, no puedo ser Porque si soy cariñoso, nunca me falta tu piel Eso si, si soy cariñoso, yo soy amoroso Nunca me falta las chiquitas y las mujeres Acá la paso una, si no doy paso, otro paso no más Arriba, arriba, arriba la gente chelera ¿Dónde están los que toman más? Esa es la mano, los manos arriba Esa es la mano, los manos arriba Arriba, arriba, arriba mi gente Así Y esa cinturita, man Así Así Siguiendo bailando, siguen los embateando, siguen los bailando En el escenario, los hermanos Villalos En sus tierras que lo vieron hacer Sí, en ese séptimo aniversario Como los voces, como los bailan la gente ¡Muy bueno! Tiene la herida, tiene la hervor Ahí está, que es el dinamismo de todo ese hermoso público Estamos en vivo grabando señores con Juan El Buzzi La grabación en ideas, por favor, para todo el público